Esta magia es rango, aquí volvemos una vez más El vida y los seguidores están charango Muévete así, muévete así, eso Muévete así, muévete así, muévete así, muévete así Que hay quien no está, borracho está, yo le rostro Saludos para todas mis amigas Hola, Buenos Aires, Argentina Palí, Rosita, Palí, Benita, con mucho cariño Con el tiempo en todo el cariño Pocantan un poco de llango Con el tiempo en todo el cariño Pocantan un poco de llango Chay que no por el llango pita Y más pichos para llango Chequina por esta guquita Y más pichos para Cancú Vamos, vamos, todos los choleritos Es si bailamos, es si pasamos Salta piedi, salta piedi, salta piedito Pobre cholero borrachito Guardes mi pieza de rastro Pobre cholero borrachito Y más sirve para nadar Así nos vamos Por todas las bolivias Cochaba, Sucre, Potosí, Oruro, Tereja Así es, chulitas ¡Hasta piedi, salta piedi, salta piedi, salta piedi! ¡Hasta piedi!